Profesor y doctor Javier Borja, un gusto saludarlos. Hoy hablaré del relato metapolicial en Bolaños y Fresan. El cuento policial en Hispanoamérica fue influenciado por el género policía conglosajón y francés. Otra influencia fue la novela negra norteamericana. En Latinoamericana se desarrollaron dos tipos de cuento policial. El neopolicial con su trasfondo ideológico político y el metapolicial que subvierte los elementos básicos del relato clásico. El cuento William Byrne es una narración de tercer grado que pasa por el dudoso tamiz de boca a boca. Byrne, monje y el propio narrador. Lo que hace es que cree confusión. William Byrne se caracteriza porque no hay una interpretación final. No hay una resolución definitiva y feliz del misterio. Como en las novelas de Conan Doyle o Agatha Christie. En este cuento se escamotea el principio básico de dicho género. Todo crimen tiene una explicación lógica. Además, el rol de los personajes es indefinido. En un relato policíaco clásico, el culpable comete el crimen y el investigador llega a aclararlo, desenmascarando al criminal. Esto lo hace ayudado por su lucidez y por su claridad mental. En William Byrne no hay más criminal que el propio investigador. No se resuelve nada y no hay atisbo de lógica policial. La mente del investigador, lejos de estar clara y lúcida, está llena de dudas, lo cual le lleva, al final, a cometer el crimen. William Byrne, quien es el narrador protagonista, cuenta su historia en retrospectiva. Recuerda todo lo que le ocurrió, pero a la vez le busca un sentido y una explicación lógica que en el momento de ocurrir, los hechos no pudo extraerlos. William Byrne refiere que vive con dos mujeres, una vieja y otra joven, cada una con un perro. Cito, por aquellos días compartían una casa en las afueras de un pueblo de montaña, un lugar de veraneantes, cierra la cita. Explica Byrne que fue a cuidarlas, pero reflexiona a la vez. ¿Por qué me pidieron que las cuidara? Según dijeron, había un tipo que quería hacerle daño. Ellas lo llamaban el asesino. Creí que estaban en peligro. Todo posiblemente era una falta de alarma, dijo Byrne. Además, dijo que se fue con ellas y con sus perros a la montaña y se instalaron en una casita de madera llena de ventanas. La descripción que se hace de esta casa es bien rara. Abro cita. Posiblemente la casa con más ventanas que he visto en mi vida, dijo Byrne. Todas de distinto tamaño, distribuidas de forma arbitraria. Bien. El relato continúa. Los perros se pierden y Byrne sale a buscarlo. Ellas lo hacen responsable de la pérdida de los animales. Ahí mismo le cuentan y le dicen el nombre del supuesto asesino. En un principio, Byrne parece no hacerles asumir una actitud escéptica ante eso, ¿verdad? Él dice, fueron ellas quienes lo llamaron así desde el principio. Yo no los creí. Pero progresivamente esa idea del asunto que se había formado Byrne se va a ver modificada por la gradual identificación que se produce entre la visión de Byrne y la de las mujeres. Byrne dice una cosa y hace otra. Ya se está viendo afectada por esa visión de las mujeres. Al mismo tiempo que dice que no cree la historia de las mujeres, les pide la dirección del supuesto asesino y les advierte del peligro que él, según dice, no siente. Bien. Byrne se va al pueblo y encuentra a los perros. Y luego decide ir a buscar al supuesto asesino llamado Benlow. El hecho de que el perro de Benlow siga a Byrne va a ser el desencadenante y la causa del asesinato de este señor Badlow. En el relato policial clásico siempre hay una lógica causa-efecto. Un criminal comete un crimen por una causa lógica. Pero en este cuento, la causa del asesinato no tiene sentido. Byrne actúa de manera extraña, pues se trata de esconderse de baldo. Al parecer se ha contagiado del inmotivado miedo de las mujeres. Esta manera de actuar no la entiende ni el propio Byrne, quien ahora observa lo que ocurrió desde una focalización retrospectiva y se pregunta, ¿por qué me comporté de esa manera? No lo sé. A regresar a casa, las mujeres jugaban con los perros, quienes no las extrañaban. El perro del almacenero parecía conocerlas desde siempre. La noche llega y los tres conversan. De pronto Byrne descubre a Dando, el asesino, que para él ya era un asesino, detrás de la ventana de la sala está escondido. A esas alturas el sentido de lo real está totalmente licuado y disuelto en Byrne. El señor Byrne, que actúa como investigador, comienza a ocultar el papel del criminal, a ocupar, perdón, el papel del criminal sin darse cuenta de ello y como producto de llegar a pensar, temer y sospechar como las mujeres, entonces es que termina finalmente matándolo. ¿Cómo así? Ese proceso de confusión y de identificación en la mente de Byrne con la perspectiva de las dos mujeres, se percibe muy bien en la siguiente escena. Lo que ocurrió a continuación es confuso. Y es confuso porque el pánico es contagioso, dijo. El asesino lo supe en el acto, sigue diciendo Byrne. Se puso a correr alrededor de la casa. Las mujeres y yo nos pusimos a correr en el interior. Dio círculos, dos, perdón, dos círculos. Él buscando la entrada, evidentemente una ventana que se nos hubiese quedado abierta y las mujeres y yo comprobando las puertas, cerrando las ventanas. Convencido de que Byrne era el asesino, Byrne dice, abro paréntesis, no sé cuánto tiempo permanecía ahí golpeando el cuerpo caído. El mismo Byrne, desde su actual mirada retrospectiva, se da cuenta de la influencia que tuvo la confusión en su comportamiento en esta situación y dijo, sé que no hice lo que debía hacer. Esta locura lleva a Byrne a acabar con la vida de Benlo, quien ha llegado a casa a buscar a su perro. En este momento de locura, Byrne lleva a cabo el brutal asesinato. Abro paréntesis, Durante unos instantes no supe qué hacer, me sentía aturdido y cansado. El rostro de Benlo era una máscara ensangrentada, en donde estaba la nariz solo había una masa sanguinolenta. El cadáver lo llevan a la sala y se sientan en silencio. En este punto se culmina el proceso de suplantación del lugar del asesino por parte del investigador. A Byrne se le vinieron a su mente imágenes de Benlo. Dice, poco a poco comencé a rebobinar los hechos. Benlo no quería matar a nadie, solo buscaba a su perro. Pobre desgraciado, pensé. Cierra paréntesis. En ese momento, Byrne se da cuenta que Benlo no era el asesino. Byrne ya actúa como un asesino al deshacer el cadáver. ¿Qué vas a hacer ahora? Le preguntaron las mujeres. Y Byrne responde, voy a volver a la ciudad, les dije. Voy a retomar la investigación exactamente en el lugar en donde me perdí. Su mente llena de confusión. Aquí tenemos una inversión del género policial clásico, pues el policía es el propio asesino. William Byrne es consciente en lo que se ha convertido y decide volver a la ciudad para volver a ser detective. No obstante, como afirma Pancho Monge, su fin llegará seis meses más tarde, asesinado por desconocido, al igual que le ocurrió al propio Benlo. En este relato metapolicial, el detective fracasa y la fragmentación y ambivalencia del relato confunde al lector. El argumento es fallido, no hay partes ni roles definidos ni engranajes que ayuden a entender el proceso gradual desde la comisión del delito hasta su descubrimiento. No hay un enigma realmente explícito que enclarecer. El lector acaba por desconocer por completo qué ocurre. El asesino, Byrne, y la víctima, Berno, son dos, pero funcionan figurativamente como uno. La víctima, Berno, y el presunto criminal, Berno, en el cuento son en definitiva la misma persona y el detective, Byrne, por accidente, devienen asesinos. Criminal y detective, por fin, se subsumen el uno en el otro. Algo similar, doctor, ocurre con la formación científica de Fresan. El cuento no tiene una trama definida ni un argumento aprehensible u ordenado, sino que parte de la digresión, por lo que el cuento hierra y el narrador juega al despiste, a la ambigüedad con el lector. El relato inicia con digresiones, catástrofes, muertes, tragedias, y se en Dios. Al protagonista le llega una carta. Su madre está en coma, por lo tanto toma un avión para volver a casa. En su viaje al hogar recuerda la muerte de su padre. Fue en una noche de Navidad, cuando una bala perdida disparada por un desconocido le dio en la cabeza, mientras caminaba por el jardín. En ese momento, la madre del protagonista, Bern, escuchaba música. Al llegar a casa, Bern se encuentra con Vilma, una amiga de sus padres de larga data. Bern se sorprende porque Vilma y su madre, según él sabía, habían estado peleadas. Abre paréntesis. En cuanto a la pelea, bueno, le responde Vilma, el tiempo pasa y se descubren formas de perdón y de olvido. Pero dice Bern, nunca entendí por qué se pelearon. Y ella le responde, no era, y le dice, no eras, no eras tú su mejor amiga. Ella le responde, nunca supiste por qué nos peleamos. Es riesgoso andar moviendo el pasado. Confórmate con lo que ya tenés. Quiero tanto a tu madre, como quise a tu padre, y como te quiero a vos. Ya ves, limpio y sencillo, y todos contentos, contentos o no. Vilma le cuenta al protagonista como su madre de repente comenzó a hablar cosas incoherentes en el jardín y antes de caer desmayada le dijo a Vilma, mira, qué ironía, de todas las personas que hay en el mundo, venirme a morir justo delante de vos. Hasta este momento el lector no tiene cómo entender esa frase ni las razones por las que la mamá del protagonista se peleó con Vilma. Vilma llora. y él, Burns le dice, yo sí te perdono, Vilma, si es que en realidad hay algo que perdonar. Le dijo, ¿verdad? El lector sigue atando cabos con estas frases. Burns va a ver a su madre al hospital, le ve en coma, pero no siente, no tiene sentimientos por ella. en cambio siente dolor por la muerte de su padre, a recordarlo. Y le dice, y piensa, la palabra mamá suena muy rara en mi voz y me demoro en pronunciarla y entenderla como significa. Sabe como a comida exótica, uno de esos platos cuyos ingredientes no conocemos del todo. esa actitud de Burns hacia su madre quizás tenga conexión con la frase, abro paréntesis, mañana hay algo, mamá, hay algo que vos crees que yo no sé, pero que siempre yo supe. esa actitud también pudo tener relación con un hallazgo. Su padre le había hablado de un tesoro escondido en algún compartimento oscuro de la casa. Un día Burns encontró un doble fondo en uno de los cajones de la cómoda de su madre. El tesoro no estaba, pero sí encontró cartas amorosas de Vilma, su padre, y un revólver al que le faltaba un aval en el tambor. El relato entonces continuó de esa manera. El protagonista vuelve a visitar a su madre en el hospital, pero lo hace a escondida, se esconde y llegó y apagó el interruptor de la máquina que mantenía viva a su mamá causándole la muerte. Este cuento metapolicial da lugar a varias interpretaciones. Se concluye que Vilma fue amante del padre del protagonista. La esposa lo descubre y en venganza lo mata. Una navidad mientras el sonido de la música no deja oír otra cosa, ella le dispara al marido. Tiempo después el hijo descubre el lugar del tesoro, pero solamente encuentra las cartas de Vilma que delatan el amorío de esta con su padre y él deduce que su propia madre ha matado al papá. Aquí se aclara la razón del por qué Vilma y la madre del protagonista se habían peleado, así como el perdón que el mismo Burns le da Vilma. Además, se aclara la frase del protagonista al decir abre comillas mamá, hay algo que vos crees que yo no sé pero que siempre supe, cierra comía, o sea, el crimen de su padre. Por consiguiente, eso explica su actitud hacia su madre y el posterior asesinato de ella 20 años después. El relato metapolicial se diferencia del neopolicial en varios aspectos. El neopolicial tiene como espacio las ciudades y los cuerpos de seguridad del Estado como generadores de crimen, de corrupción y de arbitrariedad política. Este elemento de crítica social es central en la novela de Padura, Guardinelli y Salvo. Además, los detectives son personajes atractivos por su ingenio, honestidad y búsqueda de la justicia, pero débiles, enamorados y pobres. En cambio, el relato metapolicial es más subjetivo, psicológico, desautomatizador y más alejado de los cánones del relato policial clásico. Todo este está fragmentado y es incoherente. Los personajes tienen roles no definidos. Las digresiones se confunden y el argumento falla. La organización no permite ir de forma gradual desde la comisión del delito hasta su descubrimiento. No hay un enigma explícito que esclarecer. En Latinoamérica, además, surgió la novela de no ficción que se caracterizó por su valor testimonial y su carácter historiográfico, pero a la vez subjetivo donde se mezclan la ficción e historia mediante evidencias personales de un personaje casi siempre de carácter aflictivo, rememorando una época difícil. Destacan los siguientes títulos. La noche de Tartelolco de Elena Poniatowska, Tejas Verdes de Hernán Valdés, veíamos Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia de Rigoberta Menchú y cuando me muero quiero que me toquen cumbia de Cristian Alarcón. Y así tenemos pues características de este cuento metapolicial. Gracias doctor, sus clases han sido maravillosas, increíblemente interesantes. muchísimas gracias.